Hola Fútbol Fanáticos, estamos aquí con la previa, pronósticos, predicciones, formaciones, estadísticas y todo lo concerniente al partido que van a jugar en el Estadio Yocai, ahí en Ecuador, el MLEC de Ecuador frente a la Olimpia de Paraguay. En el grupo 7, que encabeza Pumas con 6 puntos, MLEC segundo con 3, Deportivo Tachera 3 y Olimpia de Paraguay sin puntos. Los últimos partidos del MLEC, del equipo eléctrico, del Bombillo, 2-0 le ganó al Independiente de Valle por la Liga de Ecuador. Había perdido 1-0 con el Nacional también por Liga, 2-0 le había ganado al Táchira, 1-0 al Cuenca de Visita y había perdido con los Pumas de Visita 4-2. Es un equipo, el equipo de Olimpia que viene de ganarle 2-0 al Guaraní, al equipo de origen por la Liga, de perder 2-0 de local frente al Puma, a los Pumas. De perder con Deportivo Luqueño 2-1 por primera, de perder también con Cerro Porteño en primera y de perder con el Táchira. O sea, no podés perder con el Táchira. Bueno, perdiste con el Táchira, que es un equipo prácticamente de segundo orden de lo que son los equipos venezolanos, que vieron los problemas que hay en Venezuela de todo tipo, insólito. Hay partidos entre sí, entre estos dos equipos, entre Emelec y Olimpia. El último lo empataron a cero en Ecuador, el anterior, eso fue en septiembre de 2012, por Sudamericana. Por Sudamericana le ganaba el Emelec 1-0 en Paraguay. En abril de 2012 también le ganaba el Emelec 3-2 de Visita. 9 de febrero de 2012, eso fue por Copa Libertadores. Por Copa Libertadores el Emelec ganaba de local 1-0. Y en septiembre de 2011 le ganaba Olimpia 2-1 allá en Ecuador, allá lejos y hace tiempo. Así que ahora es otro cantar. Bueno, como siempre vamos con las formaciones. En este caso, el equipo local, el bombillo, el eléctrico, va a ir con Esteban Andrera en portería, Bayron Mina, Fernando Pinillo, Jorge Guagua, Oscar Bagui, Fernando Gaibor, Robert Burbano, Ángel Mena, Fernando Jiménez, Denis Estracua Lursi que entra de local, de Cristian Huanca, los de Omar de Felipe, el equipo Olimpia va a ir con Diego Barreto, Carlos Rolón, Saúl Salcedo, Blas Rivero, Julián Benítez, Wilson Pitoni, Robert Pires, Jorge Salinas, Cristian Rivero, Freddy Vareiro, Nery Cardoso, los de Fernando Juguero, William Wilton Sampaio. Va a ser el árbitro 7 y media hora de inicio, vamos a los pronósticos y predicciones, vemos al equipo eléctrico pasando de fase, pasando de fase, ganando el partido, perdón, que le va a ayudar a clasificarse un poquitito mejor y ya estar con 6 puntos, así que creemos que en 1-0, 2-1. Y ya anote el equipo, ya los dos anoten y anoten el equipo de Olimpia, de Paraguay. Así que vemos, por supuesto, esa diferencia de marcador. Nosotros vemos por el 2-1, por supuesto, Denis Estracua Lursi, el EGIMNASIA es de Grima La Plata, es el que más posibilidades le vemos nosotros de marcar en este partido. Veremos, es un partido, creemos que en Ecuador no está jugando muy muy bien el MLE, pero bueno, vieron lo que es Olimpia, ¿no? Pero bueno, es un equipo igual, de Olimpia es un equipo acostumbrado a la Copa Libertadores y a ganarla también, es campeón en su momento. Pero bueno, en Ecuador siempre es difícil, el otro día parecía que los trujillanos andaban bien y en dos minutos le metieron dos goles enseguida, ¿eh? Cuando desbordan y meten centros, son rápidos. Y está Estracua Lursi ahora que le va a capitalizar todo lo que le tienen de centro. Pero, enormes gracias, comenten, compartan, fíjense si hay Parlay, estén atentos, el 8, vamos por el 8, no sé si será entre los dos días, veremos. Quizá hoy a la tarde haya uno que combine los dos días, veremos. Y si no, algo del día de hoy también. Enormes gracias por eso, para lo que es Parlay, lo que es todo, lo que es gambling, las apuestas, pronósticos, Facebook personal y grupo de Facebook, para los que son futboleros, futbol fan. Todo está en descripción, entra y agregate a todos lados y ahí recibís toda la información. Enormes gracias, un gran abrazo de gol para todos.